Este es San Tropez, un restaurante bar acá en Boca Chica, en un pueblito cerquita a la capital de la República Dominicana, Santo Domingo. Hay buena comida, un hotel para hospedarse muy bonito, pero sobre todo para cenar y para almorzar y los fines de semana de brunch es una opción maravillosa. Y qué decirle del mar Caribe que rodea toda la propiedad. Espectacular, San Tropez acá en Boca Chica, quiero que me acompañen a ver qué encontramos y extenderle la invitación, porque si están por estos lados, vienen por República Dominicana, tienen que venir obligatoriamente a Boca Chica. Es un lugar hermoso, muy histórico y con mucha cultura popular dominicana. Y este, San Tropez, fuera de serie, el lugar para los que les gusta la buena comida y la elegancia. Acompáñenme a ver qué encontramos en San Tropez acá en Boca Chica. Y ya aquí, uno de los atractivos que les decía son los fines de semana de brunch, que ni desayuno ni almuerzo. Por eso es ni breakfast ni lunch, ¿verdad? Exacto. Brunch, ese es el concepto de brunch. Juancho Ortiz, seguro muchos de ustedes saben que ha estado un par de veces desde allá, desde Bogotá, conmigo cuando nos ha ido a visitar a través de la embajada. Muy saboroso, por cierto. Más que vale que diga eso. Juancho Ortiz, él es su chef ejecutivo acá en San Tropez, por si no lo sabían. Y quién mejor que él para contarnos un poco de las opciones que hay en San Tropez este fin de semana de brunch. Los fines de semana de brunch, ¿verdad, Juancho? Buenos días. Lindo verte aquí en este domingo. Si no hace eso, no es ella. Pero claro. Mira, nosotros en el brunch de los fines de semana es los sábados y los domingos. Sábados y domingos. De 8 de la mañana hasta el mediodía. Por eso es brunch. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Todos los fines de semana se cambia para que la gente asidua no tenga lo mismo. Por ejemplo, en esta semana tengo una crema de aoyama con mamá Juana. Mira que en Sudamérica la crema de aoyama gusta mucho. Claro, sin la mamá Juana. Bueno, yo lo hice allá en la cena que hicimos allá. Exactamente. El año antes de la pandemia. El primer año. Exactamente. Entonces, aquí tenemos un bar de panes. Tengo diferentes cosas. Mangudinito, huevo, jamón. Y incluye café, café con leche y dos copas de mimosa por persona. Uy, esa mimosita que nos pone contentos. Entonces, mira, fíjate. El precio son 1.500 pesos, impuestos incluidos. Dominicano. Eso vendrían siendo en dólares. Eso siendo como 2 por 6, 20 dólares. 20 dólares. Eso lo pueden calcular allá en pesos colombianos, en pesos uruguayos. Que son muchos millones. Que son muchos millones. Pero también en pesos uruguayos, en pesos ecuatorianos. Porque acuérdate que vamos por toda América Latina. Claro, 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 claro. Pero en dólares serían unos 20 dólares. Sí, más o menos. Y entonces ese fin de semana la gente disfruta el desayuno. Y se puede bañar en la playa. Claro, el chapu y son. Exacto, el chapu. Tú tienes que venir temprano. Exacto. A las tempranas. A mucha gente, inclusive, no le gusta estar con mucha gente en el medio. Correcto. Lo que hace es que viene, se desayuna a las 9, se desayuna otra vez. Se trae un chapuzón. Mucha gente se queda hasta las 3 de la tarde. Exacto. 3, 4 de la tarde. Y se desayunan así. Por eso, pero mucha gente lo hace. Exacto. El 70% se queda. Se queda todo el día. Y mucha gente se baja porque a mucha gente no le gusta estar distanciado o lo que sea. Hay que respetarse. Y además también que está muy cerca. Boca Chica, como les decía, es un municipio cerca a la capital. Muchos capitalinos vienen. Pero lo que queremos es que los turistas que vengan a República Dominicana y que estén por esta área del este, desde Punta Cana hasta Santo Domingo, ese es el ombligo, el centro. Claro. ¿Ven a qué siguen, Chica? Ahora, ella va a enseñarle unas imágenes ahora donde las habitaciones que tenemos arriba en el segundo piso, que el que viene defiende, viene para sábado y de sábado a domingo le incluye el broncho. Ah, maravilloso. ¿Viste? Esa me gusta porque eso está ahí. ¿Te gustó? Es decir, como parte de los atractivos que tiene esta propiedad es que tiene un hotel aquí al frente. Pero el hotel, nosotros tenemos un apartahotel que tiene 51 apartamentos, que el que se queda ahí tiene un 10% de descuento aquí. Perfecto. Y que se queda arriba, le incluye el broncho. El broncho. Y si es los días de semana, le incluye el menú a la carta de desayuno. Maravilloso. Lo importante es que tenga siempre una motivación para venir a la playa. Estamos a 40 minutos de Santo Domingo, a 10 minutos del aeropuerto. Mucha gente viene antes y dice para el aeropuerto, es un chapozón. Yo le pregunto una motivación que se bañen y para el aeropuerto. Esa es la idea. La idea es que los suramericanos, donde tenemos mucha audiencia, quiero que conozcan Boca Chica, quiero que conozcan todo este destino que es tan bonito, tan cultural, porque es muy auténtico, muy parecido, muy dominicano. Ahorita vamos a hacer un cuento del Yanniqueque. Ah, el Yanniqueque, de ese Yanniqueque. Yo hablo mucho del Yanniqueque dominicano allá en Bogotá. Por tu mueve que chulería. El que tú haces. Ay, 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 ay. Él es Juancho Ortiz, como ustedes saben que lo quiero siempre que está conmigo, nos divertimos mucho. Y qué mejor oportunidad que que yo viniera a República Dominicana, venir a su restaurante San Tropez, para que conozcan un poco más de lo que él hace aquí en la isla, que cuando ha ido a Bogotá solamente nos lo ha contado. Sigan ahí que seguimos conociendo. No, espérate, 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 que tú es un cliente que quiere. Ay, espérate, pero que ese soy yo que le voy a decir. Venga, mi querido, tengo un cliente que, Juancho, tiene un cliente. Es un cliente que tiene mucho rato de esperar. No, ay, qué grosero. Pero no solamente eso, es un cliente de asilo tuyo acá. Sí, sí, él viene siempre. Viene siempre. Venga para acá, pásenmele el plato, que él se va a servir el desayuno, el brunch de hoy. ¿Verdad que sí? Entonces, usted que va a elegir, dígame, échese para acá para que me lo escuche. Juancho, no te me hagas la espalda. No, no, no. Ahí lo voy a poner. Usted siempre viene. No te aproveche, no te aproveche. Está guapo. Mire, usted siempre viene aquí a San Tropez. Sí, 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 me siento aquí. Esa es mi zona de confort. Viene los fines de semana. Normalmente, sí. Y se baña en la playa, se hospeda. Más que la vista, vengo a disfrutar la vista, es más que todo. Esa es una verdad. Él tiene una vista, vente, vente. Sí, el mar es para contemplar también. Y para relajar. Y para relajar. Mire, ¿y qué va a elegir hoy del brunch? ¿Qué le gusta? Todo. Un poco de todo. Un poco de todo. Para cuidar esa figura, porque mire que está guapo, ¿no? Pues para Colombia pronto. Por favor, lo espero por allá. Así son los días o los fines de semana de broncha aquí en San Tropez, que usted tiene que venir. Si anda por acá, por República Dominicana, sea en Santo Domingo o en el Este Completo, en Punta Cana, toda esa parte en Capcana. Cuando vaya por el aeropuerto, puede pasar por acá, si es fin de semana. Yo creo que eso funciona muy bien. Si no funciona, no, la gente viene. La gente viene. Si usted viene, va a viajar por acá por el aeropuerto de San Domingo. Haciendo su maletica. ¿Cuánto va a la maletica? Yo tengo sitio para guardar su maletica. Para guardar la maletica. Y la pistola y todo. Ay, será grosero. Bueno, maravilloso. Esto es San Tropez, un lugar hermoso, cerquita de San Domingo, aquí en la costa caribe, en este municipio de Boca Chica, que es un destino que tienen que visitar. Vamos a desayunar entonces ahora. San Tropez, sí, vamos a desayunar. Muy bien. Nos fuimos, macho. Bueno, vámonos para Vista Marina. Para Vista Marina. Salimos del club de playa, restaurante, y nos vamos para Vista Marina, que es... El aparta hotel de nosotros, que está a unos 100 metros. Y que la gente vaya aquí, en el carrito de golf, como vamos nosotros, ustedes le suministran eso, para que no tengan que caminar, porque el calor abruma, ¿no, macho? Sí, el calor y la seguridad. Aparta hotel que pertenece a San Tropez y que usted puede alquilar por el tiempo que vaya a estar acá, apartamentos de uno, dos y tres habitaciones, dependiendo de su necesidad. Mire qué bonito panorama para pasarse unas lindas vacaciones acá en Boca Chica, en esta otra Boca Chica. Mira, este apartamento que vamos a ir ahora, tiene la particularidad, que tiene una llave. Ah, la seguridad. Claro. Ahí, ¿verdad? Ahí. Solamente puede subir... El que está hospedado. La seguridad es vital, claro que sí, en estos tiempos. Bueno, chicas, les agradezco mucho por atenderme hoy y les quiero decir que este apartamento les envíe mucho. Ah, muchísimas gracias. Bienvenida siempre. Muchas gracias desde Vistamar, aquí en San Tropez, Boca Chica, maravilloso. Y aquí ya en el restaurante Perse, con el Mar Caribe detrás, mi compañero, no, mi amigo del alma, Juan Chortiz y colega, porque él es un Celebrity Chef, ya quiero que nos hable de San Tropez. Yo soy un Market Chef. Market Chef, muy bien, me gusta. Allí en Colombia dicen Celebrity Chef y hay varios, que pues ya tú te imaginas lo que es ser un Celebrity Chef, ¿no? Pero no sé por qué es Market Chef, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque yo soy graduado de Marketing en la universidad. Ah. Entonces yo hago el Marketing y hago la cocina. Muy bien, ahí está. Ese es Juancho Ortiz, que como siempre, que ya ha estado con nosotros en algunas oportunidades acá en Tacones TV y que hoy lo tenemos desde San Tropez, desde su restaurante acá en Boca Chica, en República Dominicana, en esta visita que estoy haciendo y este programa especial del destino de Boca Chica. Ya vinimos, Juancho, de la parte popular. Estuvimos por allá, por la playa pública, hablando con el alcalde. Y ahora, esta parte de acá, gracias a tu invitación por traernos a San Tropez y contarnos un poco de esta parte gourmet de San Tropez, pero también cómo esta calle que pertenece a Boca Chica se volvió tan elegante. ¿Qué pasó, Juancho? Bueno, eso viene desde hace muchos años porque todas estas casas eran de la gente rica. Ah, ya. Estas casas eran casas de personas adineradas de Santo Domingo que venían a pasar su semana. Ya ellos tienen otras casas en Punta Cana, que cambiaron su formato y esas casas las vendieron. Ah. O están en venta, algunas que vienen una vez de vez en cuando, otros que las vendieron como esta, otras que vendieron como aquella. Y entonces, esta área se ha puesto una en la pared porque tenemos, somos cinco restaurantes que están aquí. Exacto, en esta área. En esta área y de las cuales cada uno tiene su formato, su forma de trabajar, su forma de servicio, su gastronomía. ¿Su chef? Claro, y entonces ahí se involucra lo que yo te dije al principio, lo que es el market chef. El market chef. Porque yo, cuando vengo aquí, los clientes que vienen en el restaurante, todo el cliente que viene, yo voy a la mesa antes, durante y después de la comunidad. Así es, un servicio personalizado. Y eso es un plus para eso. No, y con ese carisma que tú tienes, además eres un hombre muy popular acá en República Dominicana. Sí, claro. La gente te reconoce como un cocinero, pero al mismo tiempo como una celebridad, una persona muy carismática. Gracias a Dios, sí, porque tenemos 30 años en televisión. Exactamente. O sea, la gente me conoce, aparte de lo que es la parte gastronómica, me conoce mi programa de televisión, que también es de gastronomía. Así es, totalmente. Juancho, acá en San Tropez, además del restaurante que ofrece almuerzo y cena, es como un club de playa, que la gente puede venir, se instala, porque hay unas habitaciones arriba, muy bonitas, donde yo me voy a instalar también este fin de semana. Y tiene también la propiedad del frente, que es un edificio de apartamentos. Sí, el proyecto comenzó hace seis años, casi siete años, donde nosotros compramos el edificio, lo que es Vista Marina Resident hoy en día, se remodeló, se hicieron 51 apartamentos con piscinas, gimnasios, y todas las habitaciones son totalmente diferentes. Entonces, ese concepto de una habitación, es un apartatel, tú puedes ir a ver, a estufa, tú puedes cocinar ahí si quieres. Si quieres. Entonces, la gente, hay apartamentos de una, lo vamos a ver ahorita, de una, de dos y de tres habitaciones. Ah, y familiares. Con vista al mar, dependiendo el formato que tú quieres, pues te cuesta uno o más. Exactamente. Entonces, las personas que pernotan allá, que duermen allá, tienen todo el derecho de venir aquí, venir en un carrito de golf, que lo traen, para por seguridad, entonces tienen un porciento de descuento, como te dije. Pero es cerquita, también se puede caminar. Sí, pero yo lo hago por seguridad. Claro. Entonces, tú no sabes qué loco va a venir. Sí, entonces, siempre uno tiene que cuidar a los clientes, porque después nomás saltaron ahí. Entonces, uno tiene que cuidarse. Así es. Entonces, hay seguridad en los dos sitios, pero es mejor que vienen en su carrito. Inclusive, las personas que vienen a Boca Chica, a restaurantes que viven en Santo Domingo, le aparcan su vehículo. Vale parking. Sí, así es. O si quieren parquearlo yo mismo, lo traemos en un carrito de golf. Sí, como una modo de agregar valor, ¿no?, a la estadía de este lugar. Entonces, en ese aparto hotel, ahí, si usted se instala por el fin de semana, tiene derecho a venir al club de playa, que es este restaurante, y puede, claro, con su recurso, almorzar o cenar y disfrutar. Sí, porque hay diferentes opciones. Hay platos para compartir, hay platos individuales. Yo respeto mucho las vedas. Ahora mismo estamos en Veda de Lambí. Juancho, quiero que le digas a los suramericanos especialmente, que tenemos esta audiencia y a todo el continente, que San Tropez es una opción maravillosa, porque además, lo que yo le digo siempre, Boca Chica, en Boca Chica, ¿dónde estamos? ¿Comenzó el turismo dominicano, Juancho? Claro, claro que sí. ¿Tú has visto también toda esta evolución? Claro, claro, yo tengo ya, bueno, viniendo a Boca Chica, tengo toda mi vida, toda mi vida. Yo venía de aquel lado, de donde estaba, era ya otra cosa. Pero aquí, de este lado, pues uno tiene una playa privada, que tú no tienes gente, yo creo que estoy en contra de los vendedores que hacen en la playa, pero aquí no hay, aquí no hay, no hay, es otro, es otro, es otro, es otro, es otro, pero aquí tú tienes una cosa mucho más tranquila, por eso, tú puedes, por ejemplo, tú es, mira, permíteme ese Yanniqueque que está ahí. Por favor, sí, hay que hablar de esto, miren, el símbolo de la gastronomía de Boca Chica, ¿dónde estamos? Es el Yanniqueque, ¿sí? Con el pescado, pero Juancho, como un chef gourmet que es, lo tiene en un formato especial, mírenme qué belleza, lo tiene como unos calzones colgando en un cordadero. Dígame si eso no es una hermosura, ¿qué hiciste con ese Yanniqueque, Juancho? Mira, nosotros, fíjate, nosotros aquí, cuando la persona llega, se fideliza, cuando ya ni quejito o chiquito. Pequitito, una muestra conceptual. Que son cortesía de la casa. Que tienen el mismo sabor, pero pequeñito. Igualito, entonces le da de cortesía, entonces ese formato sale en un plato que se llama Batea de Semana Santa. ¿Y qué tiene esa batea? Esa batea tiene un pescado frito, tipo Boca Chica, puede ser con espinas o sin espinas, con moro de guándule, tostones, batatas fritas, un Yanniquequeque de eso, que da para dos personas. Cuidado, sí, hasta más, porque si no son tan jardones, sí. Pero se lo come. Si usted quiere un Yanniquequeque aparte, yo se lo vendo. También se lo vende. Pero ya es opción a la de cada quien, se lo vende aparte. El Yanniquequeque es un símbolo de la gastronomía de Boca Chica. Para lo popular, la señora que fritan el pescado también lo sirve, pero acá, en esta parte de Boca Chica, la otra Boca Chica más gourmet, no lo sirven así. Pero además, yo lo probé la otra vez que viene Juancho y tiene un sabor especial. ¿Qué es lo que tú le pones? Yo voy a, para que ustedes vean, miren, miren qué cosa tan deliciosa. Mira, mira lo dice ahí, mira ahí. Pe, pe. Pasión. ¡Mmm, tan bello! Miren, tienen que probar esto, esto es lo mejor. Ustedes saben que siempre le he hablado del pescado con Yanniquequeque de Boca Chica, pero esta versión gourmet de elegante, colgado como si fuera un calzón, eso lo hace Juancho Ortiz en San Tropez, en este lindo restaurante, club de playa, hotel, aparta hotel, que usted puede venir a pasarse unas maravillosas vacaciones, un fin de semana encantador, a 40 minutos de la capital. Y a 10 minutos del aeropuerto. Y a 10 minutos del aeropuerto, que si está en el este, por allá, por Capcana, por Punta Cana, por Valle de Ibe, cuando usted vaya al aeropuerto. No, que mucha gente lo hace. Pero yo sé que sí, por eso es que lo estoy diciendo, porque lo que quiero es multiplicar de esos clientes. Quiero multiplicar a esos turistas que vienen a República Dominicana y que cuando van a tomar su avión de regreso a sus destinos en las Américas, pasen por esta parte de Boca Chica. Si quieren lo popular, van a lo popular. Pero si son más gourmet, pues vienen aquí a esta parte de los restaurantes gourmet que tiene Boca Chica, entre ellos, San Tropez, aquí con mi querido amigo Juancho Ortiz, que es su chef. Amigo, gracias. No, a ustedes y a la gente, a mi amigo de Colombia. Un abrazo grande. ¿Yo? ¿Qué fue? Que voy a disfrutar de mi llaniqueque. Con esta parte, terminamos nuestro programa especial desde Boca Chica. Este destino encantador, donde comenzó el turismo dominicano. Y quiero que todos ustedes también se enamoren. Como estamos enamorados los dominicanos, que nunca hemos olvidado Boca Chica. Tienen que venir, disfrutar de todo lo que vende Boca Chica. Y si quieren algo bien elegante, pues ya saben, aquí en San Tropez. Es importante que pueden llamar por teléfono, al 809-523-6803. Ahí va a estar el número de Santo Domingo, de Azcada Dominicana, pero también en las redes sociales, Juancho. También se va a poner ahí abajo todo. También se pone en la red social, para que se puedan comunicar, para que hagan reserva, porque al rato hay que hacer reserva, ¿verdad Juancho? Sí, hay que hacer reserva, los fines de semana sí. Los fines de semana, si usted va a tomar su avión. Si no, no come nada, no se come el llaniqueque. Bueno, nosotros tenemos los domingos, tenemos que cerrar la puerta, porque hay tanta gente, 600 personas. Maravilloso, no, es que ustedes están de moda. San Tropez está de moda acá en Boca Chica. Esto cuenta con esta edición para todos ustedes, desde mi encantadora República Dominicana y desde este municipio maravilloso, Boca Chica, que siempre les he hablado con el llaniqueque de Boca Chica, el símbolo de la gastronomía que no se puede perder cuando venga a Quisqueya la Bella. Hasta la próxima. Un abrazo desde Boca Chica en República Dominicana. Un abrazo desde Boca Chica. 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 Gracias.